Estamos entregándole a la comunidad y ya instalándola. Esta es la paralex para iluminar esta población de Punta Gorda. Es un trabajo conjunto con nuestro presidente Nicolás Maduro Moro desde la alcaldía con servicios públicos y acá el poder popular en acción. Ese es el trabajo que nosotros vamos a seguir desarrollando con nuestro poder popular y vamos a seguir avanzando en unidad con nuestro presidente Nicolás Maduro Moro para llevarle la mayor suma de felicidad posible a nuestro pueblo en todas las áreas. Porque hacer es la mejor manera de decir Rafael Paredes, tu alcalde.